Xavi Hernández ha perdido por decimosegunda ocasión como entrenador del Barça la mayor cifra tras los primeros 50 juegos para cualquier técnico culé en los últimos 20 años. Y por supuesto que nosotros hemos contado con la mejor cobertura de este encuentro, por eso viajamos hasta Madrid. Fer Palomo y Hugo Sánchez para que nos digan cómo se vivió el encuentro y las conclusiones que sacaron. ¿Qué tal compañero de SportsCenter? Un gusto saludarles desde el Santiago Bernabéu por ahora en silencio, pero hay ecos aún de ese rugir de un público que gozó con este 3 a 1 del Real Madrid que lo catapulta en solitario al liderato de la liga que ahora comanda y con la tranquilidad de saber que este tipo de partidos al Real Madrid siguen sin escapársele. Es cierto, 4 a 0 la temporada anterior, pero era otra historia en una liga que ya comandaban ahora en el intento de ir a tomar control de la liga, primero pasaron por tomar control de este partido. Sí, es un clásico en el cual había mucha ilusión y mucha esperanza de parte de los aficionados del Real Madrid, porque el Real Madrid ha mostrado una regularidad muy buena tanto en Champions como en Liga. Y eso, pues ahí están los resultados, prácticamente un empate y todos los demás triunfos. Y eso se prestaba como para acordarse de ese 0-4 que dolió mucho hace 7 meses y que el triunfo ahora se disfruta de una manera importante. ¿Por qué lo ha ganado hoy el Madrid? Sí, porque ha sido más regular en cuanto al tema de juego. El juego desde que empezó el Real Madrid hizo una presión alta en la cual le incómodó al Barcelona. El Barcelona no pudo salir de esa presión. Cometió fallos defensivos que armónicamente no están mostrando que lo han trabajado y eso, pues Xavi va a tener que meterle muchas horas de trabajo en el aspecto defensivo y salir con el balón controlado desde atrás. En una zona, además, en la que no contaban con Ronald Araujo, por ejemplo, que tenían la baja de Christensen, recuperaban apenas a Jules Koundé, pero ¿puede pasar por ahí la excusa del Barcelona caer en esa baja para excusarse de esta derrota? Pues es que lo normal es que si falta algún defensa, metes a otro, el sistema es el mismo. Tal vez la calidad del defensor es mejor el que estuvo ausente, pero sí, armónicamente el juego no funcionó. No funcionó, ha dado que el Real Madrid lo aprovechó. El Real Madrid se vio muy cómodo con el balón. Es más, salía de esa presión que hacía el Barcelona cuando hizo esos cambios en el segundo tiempo. Incomodó un poco, se acercaron a un 2-1, pero el Real Madrid con ese penalti sentenció el partido. Un penalti que luego también pasaría quejarse el Barcelona con el partido 2-1. El Barça pudo reclamar por un penal sobre Robert Lewandowski. Que el árbitro Sánchez Martínez no lo otorga. Queda esa quizás como la polémica que también hace pensar que el Barcelona coqueteaba con sacar un resultado muchísimo mejor que el juego que había dejado. Un empate en este estadio, pero no fue así. 3-1, victoria del Madrid. Nosotros bajamos el terreno de juego. Ahí están Moisés Llorenzi y Martín Einstein. Pues déjame que te diga Fer, Martín y Hugo, y a toda la audiencia, evidentemente. Joan Laporta ha bajado al vestuario de los árbitros a pedirle explicaciones a Sánchez Martínez por algunas de las decisiones que ha tomado el colegiado. El penalti, o posible penalti, no ha quitado. Un error. Un error de Laporta, digo. No, bueno, otro. El posible penalti no ha señalado Robert Lewandowski y luego la señalización del penalti de Rey García con la jugada de Rodrigo. Evidentemente el colegiado lo ha anotado en el acta oficial del partido y vamos a ver si al Barça le imponen una sanción económica o no. Fíjate, es fantástica la foto de lo que acabas de contar para hablar de lo que se percibe en el Barcelona. La desesperación. Totalmente. Esto es una imagen de desesperación, de falta de calma. No se puede construir un proyecto nuevo, con desesperación, con apuro, con urgencias. El Barça tiene grandes futbolistas, grandes futbolistas. Tiene al mejor mediocampista de la selección española, Pedri. Tiene a Gabi, que tiene 18 añitos y es una fiera. Tiene grandes jugadores atrás, ha comprado bien, entrado al mercado, ha traído a Jules Koundé. Eric García va mejorando partido a partido. Ha comprado bien con Rafinha, tiene a Humana Dembélé. Pero le falta calma para construir, porque quiere resultados ya. No, y ¿sabes cuál es? La travesía del desierto, Laporta creyendo que activando palancas iba a cortar esa travesía, por decirte. Al final, esto es como el agua, que siempre acaba encontrando su hueco, ¿no? Siempre acaba encontrando la manera por la que sale. Mira, si hay un catalizador para... Y el que tiene prisas por acelerarlo todo es Joan Laporta. Claro, pero el catalizador allí debe ser Xavi Hernández, que tiene que decirle al equipo que hay tiempo para trabajar de forma ordenada y evolucionar y construir una dinámica que hoy falta. El Madrid la tiene, y ese es el Madrid. Un equipo maduro, un equipo que lee bien los partidos, un equipo que tiene jugadores en altísimo nivel, y que al calor de un sistema y un club con un organigrama que funciona, los futbolistas se sienten cómodos y se adaptan rápido, como le pasó a Lava, como le pasó a Chomeny, y como le va a pasar... A Rüdiger. A Rüdiger, como le pasó a Valverde, a Rodrigo, digo, son, o a Camavinga, son futbolistas que llegan e ingresan de forma positiva, porque todo lo demás está en armonía, algo que no pasa en el FC Barcelona ahora, compañeros. Para jugar al fútbol tenés que jugar con la tranquilidad de saber que conoces qué es lo que querés hacer. Es muy difícil jugar al fútbol con el puño apretado, y el Barcelona entró a este estadio con los puños apretados, con los dientes apretados y con la tensión evidente de la confusión que se notó en el terreno. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con que el funcionamiento del grupo colectivo del Barcelona tendrá que trabajar mucho tanto en defensa como en ataque. Y Lewandowski, pues ahí está la muestra, la desesperación que están diciendo tanto Moisés como Martín, que efectivamente es un Barcelona desesperado por los malos resultados y porque no hay las ocasiones claras de gol, y encima hay fallas defensivas, y así un equipo no puede funcionar. Hay una estela de desconfianza, de preocupación, que no solamente se genera a partir de este compromiso, sino de lo que viene sucediendo en la competencia continental, y lo que puede pasar en una semana en la que tienen un calendario exigente con Villarreal y Athletic Club para enfrentarlos en una liga a la que ya entran en la siguiente fecha, en la décima jornada, como segundos y escoltas del Real Madrid tras perder este Clásico. Gracias, compañeros. El Real Madrid se prepara en el liderato de triunfos en la serie entre ellos y el Barcelona. Llega a 101 victorias en el Clásico Español. El Barcelona ha ganado 97 y se han registrado 52 empates en 252. Mientras que revisamos, pues el Real Madrid ha regresado a la cima de la Liga Española con tres puntos de diferencia sobre el Barcelona. Los culés, a su vez, tienen tres unidades de ventaja sobre Atlético, Betis y Real Sociedad Valencia. El séptimo con 14 puntos.